hola chicos y muy buenas si os acordáis hace poco hablamos de cine style es un estilo de imagen para canon y dentro de poco hablaremos de nikon también porque encontraron cómo hacerlo en nikon también pero muchos me habéis preguntado oye julián nos puedes enseñar cómo cuál es la diferencia exactamente entre el estilo de imagen estándar de canon y el cine style entonces hice algunas pruebas para mostraros esta diferencia y también me habéis pedido que os muestre cómo exactamente trabajar este tipo de vídeos grabados con cine style en premiere pro entonces he hecho algunas pruebas y ahora ustedes voy a mostrar para poder primero ver la diferencia entre sin estado y el estándar digamos de canon y luego vamos a ir a premiere para echar un vistazo a cómo funciona todo esto y cómo podemos evitarlo para que quede realmente bien lo que estás viendo ahora mismo es una grabación tal cual ha salido de la cámara de sin estado claro tenemos muchas luces que mejoran muchísimo la imagen pero ten en cuenta que esto es la imagen cruda sin ningún tipo de edición luego le vamos a editar y también ahora vamos a pasar al siguiente este se llama flat es un estilo de imagen compatible tanto con canon ni con sony y algunas marcas más de cámaras todavía estoy haciendo pruebas y os mostraré en otro vídeo cómo instalarlo en nikon el tema es que es parecido a lo que es sin estado pero no me convence todavía de todo más que nada por los colores lo que estás viendo ahora es la imagen cruda tal cual ha salido de la cámara sin ningún tipo de edición ni procesado y aquí viene el estilo de imagen normal o estándar de canon ahora ten en cuenta que yo no he cambiado los ajustes entre las diferentes grabaciones son idénticas sin embargo vas viendo diferencias en tanto la exposición el contraste lentidez los colores y todo esto ahora el problema que tenemos es que si estamos grabando de esta forma con este estilo de imagen y luego queremos editarlo esto va a ser muy complicado más que nada porque ya que se ha aplicado un cierto contraste y colores es muy complicado luego moverlos o sea modificarlos pero volvamos a sin estado vamos a coger esta imagen o esta grabación en sí tal cual y la vamos a editar en premiere vamos a aplicar a diferentes efectos para mejorarla y para completarla de alguna forma yo personalmente utilizo varios efectos que son muy simples de utilizar en el mismo software podemos utilizar efectos muchísimo más complejos y muchísimo más desarrollados y tal vez mejorar un pelín más la imagen pero os voy a mostrar lo que yo hago para mis vídeos así que si te gustan estos vídeos es lo que vas a poder conseguir vamos a primer pro ok pues aquí estamos hemos dicho que vamos a editar este vídeo pero bueno yo creo que quedaría mejor editar la auto el auto o sea la el final del vídeo ya que estamos pues vamos a trabajar con sin estado es muy parecido trabajar con otros estilos de imagen que sean planos pero como te he dicho este es mi favorito bien vamos allá primero vamos a efectos otra vez os repito que tengo mi ordenador en inglés o sea la premiere lo tengo en inglés porque estoy acostumbrado pero también hay muchísima gente en españa que lo usa en inglés así que os voy diciendo más o menos cómo son los efectos que uso en castellano porque también lo usaré en castellano lo primero que voy a añadir es fast cover correction que en castellano es corrección de color rápida no que lo arrastro aquí lo suelto luego voy a añadir nitidez bueno en castellano es enfocar se llama el efecto en inglés es sharpen lo suelto aquí y creo que con esto más o menos lo tenemos pero luego vamos a añadir alguno más como remate ok pues vamos a los efectos el control de efectos y aquí los tenemos a todos ten en cuenta que es importante el orden de los efectos o sea si cambiamos por ejemplo el luma curve con el fast cover correction lo que va a hacer premiere es primero aplicar un efecto y después sobre él el siguiente por lo cual pues es importante tenerlo en cuenta yo siempre empiezo con la corrección de color rápida voy a hacerlo un poquito más grande para que podamos verlo mejor bueno si está bien vamos a ver tenemos el balance de blancos en un principio la cámara lo detecta bastante bien por si acaso yo voy a asegurarme de eso y si hay una un cambio muy muy pequeño que prácticamente no tenía sentido hacerlo luego tenemos el siguiente control que toco es la saturación si está a 100% esto significa que es como viene de la cámara pero yo en mis ajustes porque aparte de tener 100 estado también tengo ajustes propios dentro del 100 estado como contraste, saturación y todo esto y yo la saturación la tengo muy 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 bajada para que no me queme ningún color y que pueda yo controlar todo esto bien ahora añadiría el color o no más bien iría al control de oscuros y claros o el contraste por así llamarlo y después volvería a la saturación porque la saturación va a cambiar entonces empiezo con el contraste voy subiendo el negro hasta que algo que sea negro por ejemplo mi barba y mi pelo bueno no es de todo negro pero por aquí ok y luego voy subiendo los blancos hasta aquí por ejemplo con el gris lo que podemos modificar son los tonos medios o sea que los tonos medios se vayan más para abajo sin tocar los blancos o lo contrario que vayan más para arriba ahora si te pasas lo que sucede es esto o sea vas estropeando la imagen porque es JPG es una imagen comprimida entonces yo lo suele tener por aquí pero claro voy a bajar un pelín más los negros y voy a subir un poco más los blancos porque me gusta la imagen un poco más sobreexpuesta luego con output levels o niveles de salida lo que podemos hacer es recuperar por ejemplo parte de los oscuros fíjate en mi chaqueta estamos recuperando partes de por aquí más que nada para que no lleguen hasta abajo hasta quemarse y lo mismo con los blancos claro si nos pasamos pues hacemos una especie de HDR que no es lo que buscamos pero un poquito siempre viene bien y después sí que toco ya la saturación que la puedo hacer así moviendo o introduciendo los números porque yo sé que según mis ajustes alrededor de 140, 150, 160 por ahí queda bien así ya lo veo bien y ya tenemos bastante el color otra gente usa el corrector de color de este que no está mal vamos a ver voy a desactivar el corrector de color rápido y con esto sí podemos tocar muchas cosas la verdad pero por simplificarlo yo siempre uso el corrector de color rápido aquí tenemos lo mismo lo que sí podemos hacer diferente es controlar por separado el color de las sombras y de las luces altas es más útil para por ejemplo películas, cine cortometrajes y cosas así porque nos permite crear unos looks interesantes ahora yo en mis vídeos no voy por ahí o sea yo procuro tener una imagen lo más fiel posible a lo que es la realidad y y por eso uso otro truquillo o sea te quiero decir que esto está muy bien si quieres meterte muy muy a fondo de todo esto pero claro yo al usar el corrector de color rápido ya tengo suficiente mucha gente por hacerlo de forma profesional se va a a a este corrector de de color o al RGB que está muy bien pero al no conocerlo pierden mucho más tiempo y consiguen mucho menos por lo cual te recomiendo ir por lo que te parece más fácil y aprender a utilizarlo bien es mi consejo personal entonces yo me quedo con el corrector de color rápido de hecho le voy a quitar un poquito de saturación porque me parece demasiada lo dejaré a 140 vale por aquí ya lo veo bastante bien y lo siguiente que tenemos es una curva de iluminancia esta curva la podemos usar o no normalmente no lo uso pero en algunos casos si que si que puedo llegar a utilizarla es como funciona como cualquier otra curva de de iluminancia pero es muy sensible y no suelo usarla mucho la verdad le puedo dar más contraste y todo lo que quieras pero si no es necesario no la toco ahora si es necesario por supuesto que la agrego y y bueno pues ya ves que hemos cambiado un poquito el hemos mejorado un poco el contraste no no sé si me gusta no estoy seguro porque como que pierdo demasiado de de la chaqueta si me gusta lo que pasa es que voy a cambiar aquí los negros los voy a bajar un poco por aquí vale pues si lo veo bien lo veo bien pero no siempre es necesaria la curva de de iluminancia y luego para acabar le añado nitidez entre 10 y 15 la nitidez está bastante bien bueno lo voy a poner en 15 pero ya yo diría que es uip 150 no quiere decir 15 pero puede ser demasiado a veces y esto es prácticamente la corrección de color ahora en qué caso podríamos podríamos utilizar esta corrección que la voy a iniciar como estaba pues mira por ejemplo la chaqueta como que la veo un poco lila en realidad es azul y con los con estos ajustes puedo modificarla puedo corregir el color y tal pero tengo otra opción y son los efectos que ya vienen en primer que se llaman lumetri son unos looks que me encantan y concretamente el sixties uno tiene unos looks que me que me encantan la verdad pues cojo uno de estos lo arrastro lo suelto aquí ya veis que todo ha cambiado bastante o sea hace un pequeño cambio pero a mi me encanta o sea mira así está desactivado y así está activado lo que me gusta es que los los colores azul lila y de este tipo los los bajo un poquito y me hace la cara un poquito más de color rosa que se parece más al color de piel de verdad porque sin esto es como muy amarillo pero claro si le quito saturación ya pierdo saturación de fuera entonces con esto es un truquillo que tengo yo con el que me va bastante bien la verdad espero haber contestado a vuestras preguntas y dudas espero haberos mostrado con esto lo tenemos después de añadirlo ten en cuenta que puede que nos haga falta un poquito más de saturación esto yo hago tanto para adelante o para atrás porque te lo quiero enseñar pero en realidad lo tengo ya más o menos memorizado porque porque siempre grabo con los mismos ajustes y realmente lo que necesitaba es pero de todas formas y creo que esto está creo que está bien creo que es lo que yo quería conseguir y ten en cuenta que puedes añadir muchos más efectos todo lo que quieras pero ten cuidado de no pasarte por ejemplo con la nitidez con el contraste yo la nitidez no la suelo poner aquí se la suelo poner a 10 y ten cuidado de no pasarte porque cuando te pasas con los efectos pues ya pierde la gracia ¿de acuerdo? pues vamos a seguir con el fin del video bueno espero haber contestado a vuestras preguntas y dudas espero haberos mostrado realmente lo que necesitabais pero de todas formas si tienes alguna pregunta sugerencia comentario lo que sea no dudes en dejarlo debajo de este video y la primera semana después de cada video dedico tiempo exclusivo al último video para contestar y leer estos comentarios entonces si tienes algunas propuestas más de videos que te interesaría ver relacionados con los estilos de imagen la edición y todo esto me los puedes hacer en los comentarios y no te olvides que también tengo una pequeña serie de videos de Premiere Pro que empecé hace tiempo pero lo abandoné porque no había interés de parte de la gente por lo cual ahí está la lista de reproducción si quieres echarle un vistazo pues está en el canal simplemente no seguí con estos videos porque no había mucho interés pero ya me iréis diciendo lo que lo que os gustaría ver y como os gustaría verlo de acuerdo nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima chao